Vamos con el sorteo, ahora vamos a descubrir los números ganadores del signo de escorpio, perdón, libra, escorpio y sagitario, libra, escorpio y sagitario, ok, entonces empezamos con libra, mucha suerte a todos y que se gane esta lectura quien realmente lo necesite. Bien, 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 vamos a ver rápidamente un numerito para libra, el número es LIB009, LIB009 nuevamente repito y pues muchas felicidades LIB009, comunícate conmigo, me dejas nombre, fecha de nacimiento y la pregunta, recuerda que es una sola pregunta, vamos con escorpio, realmente fueron muy pocas las personas que participaron, ok, así que, pues bueno, el número ganador de escorpio es 018, igualmente se comunica conmigo, por favor, me deja nombre, fecha de nacimiento y preguntita, ok, felicidades escorpio 018, vamos con sagitario, 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 a ver, quién, quién se merece esta lecturita, uh, de sagitario fueron muy poquitos, mira, realmente, es sag 08, ok, entonces estos son los tres números, muchas felicidades, LIB009, este, esc 018 y sag 008, bien, comuníquense conmigo en el mensaje que, donde me solicitaron su número para que yo corrobore que es su número, ok, bueno, felicidades y gracias por participar.